Campanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Qué bonito lo tiene, ¿eh? Brecioso. San niño Jesús, un beso le dio en la cara. Y el niño Jesús le dijo, me pinchas con las barbas, pero sería la espiga. Mira qué bonita. Brecioso. Brecioso. Ah, qué chulo. Y ahora lo enciende. La espiga, la espiga. Ah, qué bonito. Ah, que estaba sin encender. Que estaba sin encender. Panitas verdes, hojas de limón. Qué bonita, mira, mira, mira. Ay, la cámara que se me rompe. Qué preciosidad. Bonita. La espiga. La espiga. Muy. Muy. Quis lo que está blando. No. 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 No.